Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una nueva historia de Sakura y Sasuke. Donde se revelará al lado más celoso el protector de él hacia ella. Demostrando así su cariño. Pero sin más disfruten del vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.